RAP de ensalada de naranja Ingredientes Misión RAP Chia y Quinoa Antioxidantes Omega 3 y gran fuente de fibra son algunas de las propiedades de las semillas que contiene Rabanitos Pepino Con lombarda Crema de vinagre de Modena Un bulbo de hinojo Y naranja Primero cortamos los ingredientes Y después extendemos la crema de vinagre de Modena sobre un Misión RAP Chia y Quinoa Tras esto agregaremos las verduras cortadas y la naranja Un poquito más de crema balsámica y cerramos el RAP Cortamos nuestro RAP a la mitad Y ya tenemos listo un plato de verano Fresco y saludable Con Misión RAP Chia y Quinoa Si te gustó no olvides dar like, comentar, compartir o unirte a nuestra página Nos vemos la próxima semana con una nueva receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!